antes de comenzar me gustaría mencionar unas instrucciones generales las cuales son mantener sus micrófonos apagados levantar la mano si desea compartir y agregar sus preguntas al chat las cuales vamos a revisar al final de nuestra charla también me gustaría agregar que esta presentación va a estar grabada y va a quedar en los registros de la universidad antes de comenzar me gustaría mencionar el agradecimiento a mis compañeros que se encargarán de la exposición los cuales son Kenneth Gutiérrez Dimas Artavia y Eduardo Benavides en nuestra agenda de hoy tendremos esta introducción en el primer momento tendremos las generalidades del control parental y el facilitador será Kenneth Gutiérrez en el segundo momento tendremos ejemplos de la vida real y cómo prevenirlos y de esto hablaremos Dimas Artavia y mi persona en el tercer momento tendremos programas y recomendaciones para el control parental y el facilitador será Eduardo Benavides como mencioné antes tendremos consultas al final sin más introducciones invito a nuestro compañero Kenneth a que nos guíe por las generalidades de nuestro tema buenas noches a todos y todas es un placer tenerlos por acá vamos a dar inicio que es control parental en términos generales es una herramienta que nos permite a los padres o en caso los que tenemos hermanos poder controlar y limitar el contenido a los que los nuestros hijos o hermanos pueden tener acceso a internet ya sea desde los dispositivos móviles ordenadores o sus tabletas existen muchas aplicaciones de control parental en la actualidad con la que los padres pueden dar a conocer de una forma cómoda y sencilla protegiendo de ese modo a sus hijos de posibles amenazas con las que esas pueden sufrir en sus diferentes dispositivos móviles cómo funcionan esas aplicaciones bueno el funcionamiento suele ser muy sencillo e intuitivo se instala una aplicación en el móvil o tableta y se crea una cuenta en la web con la que ya eso nos da total acceso para poder hacer uso de todas las opciones que esa herramienta nos ofrece entre algunas de las características que podemos encontrar en estas aplicaciones es como el control web esto nos permite pues bloquear sitios a los que no queremos que nuestros hijos o hermanos tengan acceso podemos también tener un control de aplicaciones esto quiere decir que podemos tener el control de cuáles aplicaciones si pueden descargar y cuáles no podemos también tener bloqueo de llamadas tenemos un tiempo de uso en el cual podemos dar un tiempo determinado de ya sea horas o minutos para que ellos utilicen el dispositivo otra de las ventajas es que tenemos geolocalización la cual nos permite conocer en tiempo real en donde está situado nuestro nuestro niño ¿verdad? y también algunas cuentan con un botón de emergencia esto es como un botón de pánico en el teléfono del niño con el cual él puede enviarnos alguna alerta para avisarnos de alguna situación específica vamos a reproducir un video con algunas de las tres principales aplicaciones de control parental que existen que son como las más populares en el momento hola chico ¿cómo están? yo soy Paloms y el día de hoy me siento feliz de estar aquí con ustedes ¿tienes niños en casa y estás preocupada por el uso que le dan a los aparatos electrónicos? ¿tienes duda de cuánto y hasta dónde ser flexible con el uso de esta tecnología? no te preocupes más existen aplicaciones que te guían en cómo supervisar a tus hijos con el uso que le dan a internet el día de hoy les comparto las tres mejores aplicaciones para tener a tu familia a salvo en este mundo de la era digital me gustaría empezar platicándote que son muchos los países que unen sus esfuerzos positivamente por tratar de mantener a las familias lo mejor cuidadas posible a pesar de que hay tantos países los que llevan la delantera en esto son Estados Unidos y Rusia para las mamás que me digan que sus hijos quedan fuera de la tecnología déjenme les platico que eso es prácticamente imposible y esto incluye a los más pequeños también es más, los niños que tengan de 5 años para abajo son parte de la generación alfa o táctil y quiere decir que en todo momento las redes sociales, internet y los dispositivos electrónicos forman parte de su vida no se trata de entrar en pánico y alejarlos del mundo digital que les tocó vivir es mucho mejor capacitarnos y prepararnos para poderlos guiar en este mundo que les toca es por esto que les aconsejo que de plano le entren y que conozcan cuáles son las mejores aplicaciones de control parental y que aprendan a utilizarlas y así puedan tener a sus hijos y a su familia a salvo me di a la tarea de buscar cuáles son los mejores controles parentales y lo que encontré fueron estas tres recomendaciones en primer lugar está custodio esa la pueden bajar en celulares, en sus tabletas sin mayor problema la aplicación es la número uno utilizada en todo el mundo ¿y cuál es la razón? en realidad es muy sencilla es porque es completamente gratis y por otro lado es realmente buena en cómo cuidar y proteger a tus hijos en segundo lugar les traigo Kaspersky es una aplicación muy bien rankeada por papás y mamás de todo el mundo esta aplicación tiene la versión gratuita y la premium en la cual evidentemente puedes tener o acceder a mayores beneficios la forma de utilizarla es muy sencilla ya que la aplicación te va guiando paso a paso en cómo hacerle y por último les traigo la aplicación Norton Family tiene la versión gratuita y de paga toda esta búsqueda y controles parentales hace que me dé cuenta en realidad como internet está en absolutamente todo en nuestras vidas y me refiero a que no nada más en una computadora en un celular inclusive en una tableta también está en los videojuegos en las televisiones muchos más lugares de los que creemos que hasta en esos lugares se pueden aplicar controles parentales como es el caso de Nintendo que lo está aplicando en sus consolas y dispositivos electrónicos por cierto parte de los beneficios de estos controles parentales tiene que ver con el uso y tiempo específico ¿de qué va a depender cuál van a comprar? yo les aconsejaría que empiecen por el primero después el segundo y después el tercero y que vayan viendo qué tanto se sienten cómodas con el material con el que están trabajando pero ojo si sus hijos empiezan a quejarse que no se pueden meter ni a su música no se vayan con la cinta y quererlo quitar en ese momento en realidad los niños y las niñas así como los adolescentes utilizan las aplicaciones de manera diferente a la que ustedes lo hacen me ha tocado en consulta más de un paciente que me diga que puede guardar en sus notas fotos chat o cosas que a lo mejor a las mamás ni por aquí nos pasa recuerden que lo que ellos van a buscar es tener la mayor libertad posible y los entiendo imagínense que ellos ya conocen lo que es tener acceso directo y limitado a todo y de repente les restringimos y les ponemos candados a lo que están viendo o en donde están navegando por supuesto que a ninguno le va a gustar la idea es apoyarlos y como siempre les digo supervisar y guiarlos para que sea de la mejor manera posible y bueno tribu esto es todo por hoy en la descripción les voy a juntar las ligas de cómo acceder a estos controles parentales de tal forma que no se tengan que meter a buscarlos ni tratar de encontrarlos por la red no olviden suscribirse a mi canal para recibir información de calidad sobre maternidad en esta era digital espero que estén muy bien les mando un fuerte abrazo bye perfecto muchísimas gracias Kenneth por la información que nos dio y también por la acotación con el video a continuación Dimas y mi persona les hablaremos un poco sobre casos en la vida real y cómo evitarlos para que sí se den una idea de qué es lo que está pasando actualmente bueno yo voy a hablar un poco de la adicción a las a los dispositivos electrónicos porque no solo debemos cuidarlos mientras navegan en internet sino también tenemos que cuidarlos de de la tecnología misma ¿verdad? porque bueno me imagino que para ustedes y para mí también es muy común hoy en día ver a niños que apenas se suben al carro ya le piden el celular o cualquier dispositivo electrónico a sus padres para ver videos o para jugar ¿verdad? también que cuando llegan al hogar lo primero que hacen es correr a las habitaciones prender la computadora prender la consola de videojuegos la televisión ¿verdad? en muchos lugares públicos me ha tocado ver niños por ejemplo en un en un play que en lugar de de jugar con otros de brincar en el trampolín de de tirarse el tobogán prefieren quedarse sentados jugando con su tableta viendo videos ¿verdad? y también incluso en los restaurantes podemos ver cómo hay niños con sus audífonos puestos viendo un video en la tablet aislados de sus familiares a la hora de comer e incluso a veces no ni vuelven a ver el plato de comida por estar pendiente al celular entonces la tecnología es mala esa es la pregunta que muchos padres se hacen y la verdad es que la respuesta es que no por sí sola pero el grado de supervisión es lo que puede marcar la diferencia entre lo que es el uso y el abuso de la tecnología ¿verdad? como la mayoría de adicciones existen factores predisponentes o de vulnerabilidad que facilitan que una persona se convierta en independiente ¿verdad? los jóvenes que se encuentran en mal riesgo son los que han crecido en ambientes familiares poco propicios ¿verdad? para su desarrollo donde hay una dificultad de comunicación y son personas con chicos con baja autoestima ¿verdad? y con escasas habilidades sociales entonces ¿cuándo se puede llamar esto una patología? bueno cuando se reduce progresivamente el campo de interés y las obligaciones entonces de manera que la conducta adictiva termina acaparando todo su tiempo ¿verdad? entonces no existen otras actividades que sean gratificantes según estudios se ha detectado que hay varias señales para indicarnos cuando un niño puede tener una adicción bueno la primera es cuando la actividad pasa a ser el centro prioritario del niño ¿verdad? todo lo demás pasa a un segundo término incluso las actividades que antes eran placenteras como por ejemplo salir a jugar con los amigos o como dije anteriormente jugar en un parque o hacer actividades deportivas cuando hay un aislamiento con el resto de la familia ¿verdad? si pasa horas encerrado en su habitación o le cuesta respetar los horarios de comida ¿verdad? ahí también hay un problema luego niños que se vuelven irascibles ¿verdad? niños que que están utilizando algún dispositivo electrónico y en cuanto se les da una orden o se les llama para cualquier cosa explotan y hacen un berrinche ¿verdad? y también bueno en muchos casos Johan va a profundizar más del tema adelante pero cuando por el mismo videojuego deciden hurtar la tarjeta las tarjetas de sus padres es para comprar artículos dentro del mismo juego ¿verdad? entonces es preocupante porque los niños están en desarrollo no solo físico sino también motor cognitivo de lenguaje social entonces esto significa que el desarrollo tiene varias etapas y muchas veces el uso de la tecnología pues puede atrasar las mismas ¿verdad? entonces por ejemplo en el ámbito social si un niño que no quiere jugar con otros niños cuando esté grande va a tener problemas sociales ¿verdad? si un niño no realiza actividad física por estar 24 horas pendiente del aparato va a ser un niño que puede terminar un niño sedentario que te puede terminar obeso ¿verdad? y ¿verdad? yo he llegado a ver casos ¿verdad? tengo un caso cercano de un niño que tiene 10 años y es muy poco independiente para todo pide ayuda porque siempre que él tiene que hacer algo lo hace viendo un video en YouTube o jugando entonces no intenta hacer las cosas no intenta aprender él solito y hasta he llegado a notar que tiene baja autoestima porque él piensa que él no puede hacer las cosas entonces más allá de esperar que un doctor nos dé un diagnóstico ¿verdad? o le dé un diagnóstico a los pares ellos deben estar atentos a las señales que pueden indicar un abuso ¿verdad? entonces aquí les vamos a dar unos pequeños tips unos consejos para evitar lo que es la adicción en los niños ¿verdad? entonces el primero es establecer un horario de juego ¿verdad? de acuerdo con la edad y con periodos de descanso pero que no implique la tecnología ¿verdad? luego no usar el internet o la televisión como una niñera porque eso es un error que cometen muchos muchos padres que cuando el niño está llorando le dan el celular y eso lo que hace es que después genera una dependencia a que siempre que quiero el celular lloro ¿verdad? también eliminar el hábito de la tecnología como una rutina ¿verdad? que digamos que puede usar aparatos tecnológicos día de por medio y los días que no tiene que realice actividad física deporte que dibuje que pinte ese tipo de cosas ¿verdad? incentivarlo a que practique ¿verdad? deportes actividad física generar hábitos de estudio fortalecer los lazos efectivos con la familia generarle una fuerte y sana autoestima a los niños ¿verdad? a los niños de dos años menores no definitivamente la tecnología aún no están muy pequeños no encender la televisión ni permitir el uso de los dispositivos mientras estamos en horas de comida ¿verdad? porque eso puede reducir la ingesta ¿verdad? y afecta también a la comunicación familiar reforzar el comportamiento positivo y que los padres no deben olvidar que el el ejemplo más importante para sus hijos son ellos mismos entonces aquí por último quiero dejar esa reflexión que no se trata de prohibir la exposición a los medios se trata de enseñar a los hijos autocontrol discernimiento y un uso apropiado de lo que la tecnología nos provee bueno muchas gracias perfecto muchísimas gracias Dimas y bueno yo les voy a hablar sobre un caso real como lo dijo mi compañero que aquí ya estamos hablando de dinero en específico y bueno a lo largo de mi experiencia laboral he tenido la dicha de trabajar para compañías muy grandes renombre internacional las cuales realmente ustedes se identificarían con solo que yo les enseñe el logo no lo vamos a hacer y donde durante todo este tiempo me he topado con situaciones que tienen que ver mucho sobre sobre el control parental me gustaría compartir con ustedes una de esas historias y así van a tener un ejemplo de lo que podría llegar a suceder como muchos saben los videojuegos multiplayer online han cautivado no solo a nosotros los jóvenes adultos y a los adolescentes sino también a muchas niñas y niños en estos las empresas han incluido su propia moneda para adquirir skins costumacizaciones más experiencia nuevas armas ventajas etc una situación muy recurrente dentro de estas compañías la cual es de las que me he topado es la compra no autorizada por los padres tanto de juegos en sí como de estas monedas dependiendo del juego aquí hay algunos ejemplos de juegos que son muy comunes en los cuales se usan mucho este tipo de adquisiciones dentro del juego la principal y por la cual se ha dado los mayores problemas que es Fortnite el Counter Strike y Apex en un caso relativamente reciente un padre de familia escribió a una de estas empresas pidiendo la revisión de su cuenta y la cuenta de su hijo ya que en la aplicación de su banco en el smartphone puede ver muchos cargos a su cuenta todos estos cargos provenían de esta compañía de videojuegos y él no tenía idea de por qué se generaron los pagos sin embargo el padre de familia ya sospechaba que había sido su hijo después de algunas interacciones el padre de familia nos hace saber que es un padre soltero a cargo de su hijo de 10 años y que a raíz de los inicios del COVID había quedado totalmente desempleado y sin ingresos realmente necesitaba el dinero que se gastó en estos videojuegos para poder pagar su alquiler su comida y sus facturas el cliente también nos mencionó que serían aproximadamente 400 dólares en pagos no autorizados pero no estaba del todo seguro ya que él podía ver el estado de cuenta solo una vez al mes en un siguiente correo electrónico nos cuenta que debido a todos estos cargos que estaba recibiendo tuvo que cancelar el servicio de internet de su casa ya que no era capaz de asumir la factura de ese mes después de una investigación profunda de parte de nosotros sobre los montos no autorizados llegamos a concluir que llegaba a casi 2000 dólares los cuales todos fueron gastados en videojuegos y de esos 2000 dólares casi 1200 dólares fueron utilizados en monedas de un juego en específico el cual era muy evidente que era un juego muy infantil y que era para niños entonces estamos hablando que ya este cliente tenía prácticamente 650 mil colones gastados en monedas de un juego al informar nosotros de esta situación al cliente él nos dejó saber que como entre comillas un humilde regalo de cumpleaños para su hijo hace unas semanas le había permitido comprar un solo juego entonces le dio acceso a su tarjeta de crédito el niño la agregó a su consola para que pudiera comprar ese regalo en específico pero al el padre al no tener el control parental necesario pues o tal vez la experiencia evidentemente dejó la tarjeta en la consola del hijo y el hijo aprovechó esa situación para hacerse con todos los videojuegos que quisiera y con todas las monedas virtuales que quisiera para ese juego bueno en este caso la tarjeta fue eliminada del sistema y se pudo hacer una excepción única para proporcionar una devolución completa del dinero ya que era una situación muy específica en la cual realmente teníamos una justificación y al final el padre estuvo muy agradecido con la compañía nos informó que incluso le bajaron las lágrimas por el resultado que le habíamos dado de la devolución del dinero pero eso no es un caso aislado no es extraño encontrar casos así tal vez es un poco extremo por saber que el padre tuvo que sacrificar facturas realmente importantes por las compras innecesarias del hijo pero no es un caso extraño y hemos llegado a ver casos aún más extremos de bueno hubo uno que se hizo viral que era sobre el padre teniendo que vender su vehículo para poder asumir los gastos también de videojuegos que había hecho su hijo pero es para que tomen conciencia de que todos estos casos son reales las compañías los ven a diario y a veces por un error o por no tener esa educación en control parental podemos llegar a tener situaciones bastante incómodas y bastante frustrantes y entonces bueno primero que todo muchísimas gracias por su atención y finalmente invito a Eduardo a que nos informe acerca de programas y recomendaciones para el control parental gracias compañero buenas noches como están todos espero que la estén pasando bien ahora traemos lo que es el control parental a nivel de lo que son las consolas de videojuegos más que todo sobre mesa las familias han notado como las familias ya casi no se reúnen en un mismo sofá o en un sitio en una área a ver un programa de televisión en común lo habitual ahora es que cada quien esté en su propia pantalla en su tiempo ocio en estas consolas de videojuegos dispositivos móviles o tabletas pueden accesar a lo que es streaming televisión digital o lo que son videojuegos muchas veces los padres o nosotros los padres no sabemos qué es lo que están haciendo nuestros hijos cuánto tiempo invierten en ver estos videos o en jugar de igual manera hay que controlar el tiempo de cada juego ya que cada juego está diseñado para retener al jugador el mayor tiempo posible tenemos lo que es el control parental a lo que es a nivel del Nintendo Switch esto es una consola que es la gran utilizada por los niños ahora por la mayoría ¿verdad? la Nintendo Switch utiliza una app de móvil para supervisar las sesiones de videojuego llamada control parental de Nintendo Switch en la que se restringen a qué contenido tienen acceso a nuestros hijos o los menores de edad del hogar ¿verdad? también podemos revisar los tiempos de juego a los accesos que tengan al nivel de internet adicional a esto contamos con lo que es el control parental a nivel del Xbox One y lo que es el Windows 10 Microsoft ha creado una forma de elegir el control parental en su consola y los ordenadores de Windows 10 para hacerlo hay que crear una cuenta en lo que es la página oficial de Microsoft una vez que la hayamos creado igual accesamos a lo que es el control parental y desde allí procedemos con los bloqueos que veamos o que creemos que se deben requerir para nuestros hijos tenemos los controles como lo mencionaban los compañeros de tiempo de uso lo que son las salas de videojuego videojuegos online y lo que es el acceso a lo que es el streaming o bien a las navegaciones web recordemos que estas consolas y las nuevas Playstation 5 Xbox Series entre otras le da el control total a nuestros hijos le ponemos el mundo en las manos ellos podrían accesar a cualquier sitio web desde cualquier consola de videojuegos adicional a esto también tenemos el control parental de lo que es la Playstation 4 o Playstation 5 que se puede realizar desde el portal de Playstation.com esto se puede realizar desde ese sitio web o igualmente desde la consola lo que hacemos es igual que creamos el perfil de cada niño en el hogar o cada persona a la que creamos que debemos restringirle el contenido para así evitar que tengan ese acceso a tarjetas de crédito como lo decía el compañero a compras a lo que son adquiridas aunque sean videojuegos gratuitos los podemos bloquear ahora bien eso ya hemos reiterado en el tema del control parental por lo que es antivirus por lo que es consolas dispositivos móviles pero como elegimos los juegos para nuestros hijos hay ciertas calificaciones o clasificaciones a nivel internacional estas que estamos viendo en pantalla son las clasificaciones PEGI estas clasificaciones se utilizan más que todo en lo que es Europa y Asia pero de igual manera hay muchos juegos que llegan a nuestro país ya sea vía Amazon o algún otro proveedor de servicio y utilizan las calificaciones que vemos a continuación la PEGI 3 acta para todas las edades el PEGI 7 que es adecuado para niños pequeños 12 para niños de 12 16 y 18 que serían los más adultos esto lo vamos a encontrar en la parte posterior del videojuego o en la parte de atrás es muy importante siempre revisar los videojuegos incluso dentro de los mismos existen menús para quitar lo que es la sangre comentarios nocivos etc que podemos estar revisando con cada juego ahora tenemos lo que es la clasificación de software de entretenimiento más usado en lo que es Estados Unidos y Latinoamérica que es la ESRB si gustan me pasan la imagen por favor compañeros bueno esa no no la subimos esa se utiliza en lo que es Latinoamérica y tiene lo que es niñas tempranas E para todo el mundo E más para niños mayores a 10 años lo que es T para adolescentes M para maduro y A para adulto es muy importante revisar este estas recomendaciones antes de comprar cada videojuego y les agradezco mucho por su atención muy buenas noches muchísimas gracias Eduardo y bueno con esta información compartida por todos nosotros esperamos que tengan una conciencia de la importancia de la buena educación de control parental y que todo quede más claro para que así padres y madres de familia al igual que nosotros tomamos conciencia y evitemos situaciones perjudiciales como las que ya vimos en el chat les enviamos una encuesta que nos gustaría que llenaran se tardan literalmente dos minutos o incluso menos son solo unas preguntas que nos ayudarían muchísimo para saber que les pareció la presentación y que aprendieron sobre esto en este momento vamos a abrir el espacio para dudas van a ser solo unos minutos si alguno tiene alguna pregunta puede dejarlo en el chat o puede simplemente abrir su micrófono y déjanoslo saber soy Johan claro antes de empezar con las consultas me gustaría agregar algunos detalles acá extra a la presentación entonces voy a robarles unos minutitos primero presentarme yo soy Nicolás Hernández soy el profesor a cargo y quería comentar a los que se encuentran acá conectados agradecerles por estar presentes en este tema que es muy importante porque ahora abarcamos una gran cantidad de tecnologías que están al alcance prácticamente de la mano literalmente el teléfono por decirlo así uno está dormido y ahí lo pueden tomar y agarra la mano de uno y activa la huella digital fácilmente y no nos dimos ni cuenta quiero comentar que mucho del enfoque que se dio acá es la parte económica pero también hay que tener en cuenta que en internet existen muchos otros problemas sociales que se pueden dar por la falta de control y que inclusive uno de los mayores controles parentales no va a estar ligado a una aplicación sino a una responsabilidad como padres de familia con nuestros hijos o nuestras hijas antes de comentarlo tal vez me gustaría poder sondear un poco del grupo que tenemos acá si saben cómo utilizarlo que es levantar la mano en el Teams que pueden levantar las manos a todo aquel que tenga o tenga hijo o sea tutor de alguna forma de un menor de edad estamos hablando de cualquier niño que abarque los 17 años hacia abajo ya los 18 vamos a considerar que son un poco más responsables de sus actos entonces ahí para que levanten la manita un momento vamos a hacer una cuenta yo también voy a levantar mi mano yo tengo una niña de 4 años buenas noches ahí estoy viendo una consulta de Alejandra Braña Carmona dice tengo una duda aunque el papá o mamá configure el control parental si el chico por algún motivo se abre una cuenta nueva con otro correo sin avisar si podría abrir la cuenta en otro dispositivo sin embargo en el dispositivo en el cual usted configure el control parental crea un tipo de contraseña esta contraseña solo la tiene el tutor o padre de familia en este caso aunque el trate de colocar dicho correo o omitir dicho control parental no va a poder hacerlo a menos que cuente con esa clave o esa llave criptográfica para poder pasar dicho bloqueo perfecto perdón ahí pude ver que más o menos como 7 o 8 personas pudieron levantar la mano ya pueden bajarla perfectamente muchas gracias y comentarles bueno las aplicaciones y me ha pasado con mi hija a nivel personal yo mi hija tiene 4 años para que tenga una idea le he instalado aplicaciones de aprendizaje que ella puede dibujar un número que pueda pintar que pueda hacer diferentes acciones que le puedan ayudar en la parte cognitiva pero también a su vez son niños muy dispersos de pronto entran a youtube y empiezan a ver un video y el detalle es que hay mucha cantidad de videos que inician como cualquier video infantil pero cuando uno se da cuenta salen escenas que no son infantiles perdón que no son infantiles no necesariamente algo que les genere por decirlo de esta forma algo erótico porque también hay mucho tema de pedofilia en internet pero si salen escenas que pueden ser perturbadoras pueden ser algo sangrientas puede ser que por ejemplo le hicieron un montaje a un dibujo animado que a ellos les gusta y de pronto el dibujo animado sale sin ojos entonces les va a generar un trauma entonces por eso es importante también estar siempre acompañándolos en todo momento que sería parte del tema económico que ellos se pueden topar esto he leído información por ejemplo de padres de familia que escribieron que no utilizan una aplicación específica leí que era minecraft y entre otras que tienen un chat tienen un chat dentro del mismo juego y en ese chat estaban recibiendo o estaban comunicándose con una persona evidentemente que es mucho mayor que ellos y les estaba solicitando fotos entonces ahí tenemos también otro problema una parte ya de abuso sexual a nivel cibernético y a nivel personal también comentarles no necesariamente hace falta que sean nuestros hijos que tomaron la tarjeta de crédito de crédito y la colocaron en línea actualmente trabajamos debido a la pandemia una gran cantidad de aplicaciones que nos piden ingresar la tarjeta para poder realizar diferentes compras por ejemplo a mí me sucedió yo no tengo no tengo consola de juegos playstation me pasó que me salió un cobro por una suscripción al al premium de playstation no sé cómo se llama ahorita y además una compra en google it que tampoco utilizo esta aplicación porque tuve una mala experiencia en una tarjeta ya hice todas las gestiones me hicieron el reintegro del dinero y no necesariamente fue que la que la usó mi hija de cuatro años sino que en algún lugar ya sea que ingresamos la información de la tarjeta recordemos que estábamos con la tecnología y ustedes les contan que es decir sin contacto debemos que ya es una ley solicitar que traigan el datáfono a la hora de pagar no debemos soltar en ningún momento la tarjeta no se debe soltar en ningún momento la tarjeta y si no no lo traen entonces el comercio estaría incluyendo en contra de las políticas ya publicadas en la 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 donde deben permitir el acceso a pagos electrónicos de forma remota y la última ya para volver a la parte de consultas directas que por ahí veo una mano lealtada de Alejandra es la siguiente las cuentas existen cuentas compartidas lo que son cuentas familiares es decir yo yo tengo quiero hacer un dini plus quiero hacer un nintendo switch este hay una versión de family entonces sale más cómodo poder compartir un gasto entre varias personas que sufragarlo uno mismo entonces se comparten en internet información de tarjetas información de cuentas de correo incluso contraseñas para poder activar estas cuentas eso se llama familiar por un tema evidentemente de confianza en un núcleo familiar si yo empiezo a compartir esta información en línea voy a hacer un blanco fácil y sucedió he leído casos en donde un niño se queja porque hablando con otros jugadores de línea comentan de la versión online compartida y le dio la contraseña de su de su cuenta y al día siguiente cuando quiso ingresar no pudo ingresar porque le cambiaron la contraseña perdió todos los niveles de juego entró en una depresión y verdad fue una situación terrible para ese para ese muchacho ya desde un punto de vista más grandes si se ve mucho el problema de adicción a nivel de colegios eran muchos niños van a las aulas porque el colegio tiene internet y el internet se les da gratis a ellos para que puedan utilizarlo a nivel didáctico pero llegan a jugar porque en la casa no pueden hacerlo quitarle internet muchas situaciones y lo único es muy importante tener estos escenarios pero sin dejar de lado que el más importante todos las propiedades que tenemos sobre nuestros hijos como responsables de ellos inculcarles que dicen estas actividades de forma correcta de forma que a futuro les puede repercutir de una u otra forma como mencionó antes desde el ámbito de aprendizaje de motora fina de lenguaje y a nivel social ahora sí los vuelvo a dejar con los muchachos para que puedan seguir con las consultas perfecto muchísimas gracias profe por esa aportación y toda la información que nos brindó vemos que Alejandra abreña tiene la mano levantada entonces por favor buenas tardes ¿cómo están? todo bien yo quería comentarles un caso que yo viví personalmente pero desde el punto de vista como como en el área de trabajo les cuento yo trabajo acá en la universidad y trabajo en el área de ventas ¿verdad? para no ingreso y pues hay publicidad de la universidad pues por todo lado ¿verdad? y en una de tantas me ingresó un chat por whatsapp porque dentro de la publicidad se está incluyendo un link de whatsapp para hacer consultas respecto a alguna carrera entonces me ingresa un chat normal como cualquier otro que dice hola vengo por información quiero recibir más información entonces cuando un chat me viene con una consulta así es como que ya viene configurado el whatsapp para que ya cuando la persona escribe ya viene como eso adelantado digamos y que la persona nada más le dé pues enviar y ya uno pues tenga una interacción con el cliente yo le contesté a la persona claro con mucho gusto mi nombre es Alejandra bla 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 esa es nuestra oferta académica le envío pues las carreras que ofrecemos y para mi sorpresa me llega un audio de un niño o sea la voz era de un niño y me dice hola es que no entiendo lo que me está enviando yo tengo 10 años yo pensé que esto era para comprar un skin yo me asusté o sea yo me asusté porque yo dije o sea por dicha el niño había ingresado un link que pues no le iba a pasar nada malo era una universidad pues yo yo me asusté y no le contesté nada al niño yo solo me asusté y él me seguía escribiendo pero donde puedo comprarlo usted me puede ayudar y yo yo lo dejaba en visto el niño porque yo estaba asustada o sea yo de verdad me asusté y yo dije esto pudo haber sido peor donde están los papás de este niño que está entrando a cualquier link que yo no sé cómo él relacionó la publicidad de la universidad con un juego o sea a mí eso me asustó y he escuchado de casos también de que entran a pues páginas verdad que no deberían entrar e inclusive se hacen amigos por whatsapp de gente que creen que son niños y realmente son adultos haciéndose pasar por niños y eso que papá lo ve a veces o sea están trabajando todo el día y bueno en mi caso con esa situación que me pasó a mí personalmente me impactó la verdad sí muchas gracias por la aportación y sí últimamente bueno la mayoría que estamos aquí en el grupo nos gustan mucho los videojuegos y sí nos hemos topado con situaciones así parecidas como las que nos dice Alejandra donde tal vez el niño está buscando información sobre un ejemplo como este que está buscando un skin de me imagino que fortnite o algún otro videojuego termina en enlaces que no tienen nada que ver con el juego y bueno por dicha en esta situación terminó con el whatsapp de la U pero pudo haber sido mucho peor como dice Alejandra pudo haber ingresado a alguna página digamos que donde hayan personas malintencionadas que se aprovechen de esa situación y pueden manipular al niño también en este caso en este caso también recordemos que existe el whatsapp web verdad ahí podemos también sincronizar lo que es el whatsapp o telegram o alguna otra aplicación que utilizan nuestros menores y mantener ese monitoreo un poco más constante para que ellos no estén a la libre en lo que es whatsapp telegram messenger o alguna otra aplicación de estas de comunicación exacto dimos si un primo mío vivió algo parecido pero al ejemplo que contó Johan él tomó la tarjeta de crédito de los papás verdad y empezó a comprar un montón de skins y la obviamente el ser una tarjeta de crédito no tiene un tope entonces más o menos se gastó como unos 3 millones de colones y ahora aún siguen con esa deuda porque es bastante grande verdad y el problema es que eso lo va a hacer cualquier niño verdad por eso también tenemos que que vigilar no solo ya el dispositivo sino también donde ponemos las tarjetas y ese tipo de cosas sí y el tema el tema videojuegos online es es bastante hostil bueno Timas y yo que compartimos fuera de la U también jugando y demás podemos contar muchas experiencias acerca de eso pero el tema de los juegos online es bastante hostil para ser sincero entonces no es el ambiente indicado para a veces para un niño por lo cual es bastante importante como dijo el profe ver qué juegos y qué otros juegos no bueno el profe mencionó Minecraft que sí tiene un chat dentro del juego muchos otros también lo tienen la situación empeora cuando el chat es de voz y no es escritura y hay juegos que tal vez obviamente son violentos tienen contenido un poco para adultos drogas lo que sea y hay niños ahí tal vez escuchando o leyendo conversaciones poco adecuadas para la edad porque ellos se sienten muy tal vez importantes se sienten atraídos por ese tipo de juegos porque ellos se sienten grandes por ejemplo tenemos el caso con este juego de GTA que hay muchos niños dentro del juego y sin embargo el juego es realmente para adultos y todo el tema chat adentro el chat de voz el chat escrito siempre normalmente es muy hostil y el problema es que hay muchos niños dentro de este juego y evidentemente eso va a tener sus consecuencias profe gracias Johan sí y agregando ya eso podemos ver y que también lo que fue Eduardo nos comentó acerca de los de los tipos de permisos que existen en cada juego si yo voy a comprar un juego para mi hijo de 5 años tengo que efectivamente ver que el permiso del juego diga eso cuando uno va a comprar un juguete y dice juguete 3 más usted no se lo da a un niño que tenga menos de 3 años porque evidentemente es un peligro puede suceder alguna situación que va a dañar su integridad física lo mismo es con los videojuegos nada más que en vez de una integridad física estamos dañándolos a nivel psicológico eso por un lado por el otro vemos como a nivel de mercado porque todo esto es un mercado y eso es plata que se mueve a nivel mundial han censurado videojuegos voy a mencionar por ejemplo lo que son Looney Tunes yo recuerdo en algún momento haber tenido la experiencia de utilizar Looney Tunes en Playstation 1 y de pronto ya no están en ninguna consola hubo una censura por el tipo de dibujo animado que era pero no censuran por ejemplo Grand Theft Auto que es más violento y que muestra situaciones muy diferentes y que además están trayendo a la vía real para ustedes a los muchachos empiezan a ver TikToks empiezan a ver videos virales donde están haciendo por decirlo así una versión live una versión real de lo que hacen en los videojuegos en algún momento puede ser algo controlado y está bien pero son los pocos casos entonces también a nivel de mercado se mueve una gran cantidad de de anuncios ¿verdad? que atacan y atacan para que los niños presionen a sus padres a obtener esos skins esas características hace poco hubo uno que era el del el del impostor no recuerdo el nombre que estuvo en auge y también tenía su versión premium ¿verdad? que podían cambiar skins podían ponerse un sombrero y ya por andar con eso ya se sentían como los más pros del juego y eso es lo que buscan ¿verdad? sentirse como el mejor y sin importar o sin consultar primero a nivel responsable a sus encargados de que pueden o que no pueden hacer otra cosa que es importante es que bueno como acaban de decir el profe con la censura si hay niños menores de edad jugando juegos para adultos en parte también es porque los papás no vigilan el contenido al que están expuestos sus hijos entonces por eso es que a mí me parece también que los padres también tienen que poner de su parte de ok si está bien de vez en cuando revisar la gaveta del hijo a ver qué juegos tiene ver las clasificaciones y si no tiene la edad indicada entonces te comiso o ese tipo de cosas verdad porque también es algo de padres e hijos el tema de cuidar ahí veo la mano de María Padilla adelante María bueno buenas noches cómo están muy bien gracias buenas noches bueno yo tengo dos hijos verdad y les quería compartir un poquito la experiencia con la tecnología que he tenido verdad bueno yo nací en una familia donde en realidad tener computadora era un lujo entonces ya cuando uno crece y trabaja y produce verdad y toda esta cuestión usted quiere tal vez que sus hijos tengan una o en mi caso yo quería que mis hijos tuvieran una experiencia diferente más abierta con la tecnología que lo que había tenido yo este entonces ellos han venido creciendo a medida que ellos me van dando la confianza yo voy observando yo he caído en el pecado como decía el compañero hace un rato verdad este porque tal vez uno no lo hace porque por 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 permisivo uno lo hace porque comete el error de confiar cuando un niño en realidad no tiene la capacidad de decir que veo y que no este él sabe mi hijo de 10 años sabe que él tiene prohibidas ciertos juegos verdad este entonces es muy muy específico lo que yo lo dejo jugar nada de armas de momento tiene 10 años pero siento que su cerebro todavía está lo suficientemente desarrollado como para querer matar a alguien verdad sin embargo lo dejé jugar a mongos verdad este que también era como muy era una violencia muy sutil verdad muy así como muy suavecita como muy como no tan suavecita porque era bastante bastante gráfico pero era como muy sutil por decirlo así este cuando ya el asunto fue que yo confié tanto al principio yo no era tan tan no lo limitaba tanto porque yo decía bueno es un chico que a los 10 años es muy maduro para su edad este él va a poder ver va a poder hacer caso que era lo que yo pensaba verdad yo me fui en esas por decirlo así este conforme lo iba dejando jugar cositas fui perdiendo un poco como la supervisión resulta que este había un juego que yo no sabía que lo invitaba a páginas pornográficas así descaradamente verdad es un juego este entonces como que tenía cortes o algo así y salían los anuncios y él pues curioseando no curioseando pues se metió verdad ya a los 10 años ya hay cositas así como que hablan verdad este y yo me sentí demasiado traicionada pero ya hablando con la psicóloga y todo porque es una cuestión que ya pues ya se abrió su mente en ese aspecto ya ni modo este es una cuestión que era de supervisar antes de que pasara y ya que pasó verdad por lo menos ir de la mano de él no 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 satanizarlo al punto de que se vaya a sentir culpable y mal y se quiera morir pero sí que sepa que su cuerpo lo tiene que respetar que estas imágenes son malas que son erróneas y todo esto de la mano con la psicóloga y todo ya que el daño ya está hecho pero sí me quedo de experiencia que un niño de 10 años o 11 años más bien perdón tiene 11 este no tiene la capacidad para atender un celular de hecho le quito el celular verdad a raíz de todo esto yo dije si no no tener la capacidad hasta que tengas ya más madurez pues volverá al celular y volverá eso si tenemos todo restringido verdad los televisores este tenemos hasta una una aplicación que nos dice dónde está él si usó el celular cuántos minutos lo usó este a veces nos dice que no lo anda y si lo anda se lo lleva para la escuela entonces uno lo agarra a la mentira ahora la tecnología se presta muchísimo para evitar que este tipo de cosas pasen y si llegan a pasar igual existen respuestas tecnológicas que nos pueden ayudar a supervisar más pues quería contar un poquito la experiencia y la menor de cuatro añitos que ya uno sabe este que viene que vienen volados en tecnología entonces ya ella con cuatro años apaga enciende baja descarga borra abre este bueno hace lo que le da la gana con la computadora y con y con los aparatos de tablet y esto pero ya uno sabe que la experiencia no uno no vuelve a permitir que pase verdad entonces quería así como compartir un poco la experiencia y que si existen las herramientas para llevar al máximo la seguridad para ellos aparte de la constante supervisión porque si eso uno no lo puede dejar y la constante comunicación muchas gracias muchísimas gracias María muchas gracias María sí excelente este esa experiencia realmente no es aislar verdad es algo muy común los jóvenes ahora con ese gran acceso pues tienen mucho mucho de lo que es la parte precoz y es exactamente lo que decía María no es satanizarlo es acompañarlos poder enseñarles que es lo adecuado que es lo que sería correcto y que en internet muchas de las cosas exageran verdad entonces realmente agradecemos esa experiencia y esperamos que los demás puedan tomar como dicen para su saco claro el comentarles también de mi parte me gusta mucho lo que son las descargas verdad para lo que son películas para menores de mi hija de 5 años o para lo que es compartir en el hogar y hay muchas páginas que nos llevan a estos sitios sin embargo como decía la compañera también tenemos herramientas para evitarlas en mi caso lo que yo uso es un antivirus como lo que es McAfee y tiene los bloqueos de seguridad casi que en todo entonces no necesito estar configurando un bloqueo o un control parental para cada dispositivo sino que desde la matriz desde el dispositivo 1 por así decirlo desde mi computadora logro bloquear los dos teléfonos que hay en la casa las dos tabletas los dos televisores y las dos computadoras entonces nadie puede tener acceso en las consolas ya si es un tema aparte cada una utiliza su herramienta de bloqueo ese era el aporte que querías comentarles si yo yo agregando otro extra verdad si no hay que irse tan largo yo calculo que más o menos hace unos 12 años es que empezó a salir esto de tener teléfonos con full acceso a internet antes de eso lo que uno tenía era un celular que con costos guardaba 15 mensajes y el único juego de adicción que uno tenía era el gusanito de comer bolitas y ahora eso ha cambiado mucho entonces parte de lo que se recomienda para que tengan como un empoderamiento de responsabilidad es que den resultados si mi hijo está en la escuela y quiere realmente jugar primero va a estudiar va a traer sus pruebas sus instrumentos lo que estén aplicando actualmente a nivel educativo que evidencie que él si está teniendo un avance y que no sea que dentro de 15 años o dentro de 5 años terminen agregando un nuevo tipo de adecuación por por este como se llama por adicción a dispositivos tecnológicos eso sería ya un caso muy extremo y la idea no sería esa sino ir de la mano y ver resultados alguna otra pregunta duda o consulta que quieran realizarnos bueno si no hay ninguna otra aportación quisiéramos agradecer a todos los colaboradores de este taller por compartir sus experiencias y aportes agradezco también sinceramente la ayuda de nuestro profesor por guiarnos en este laboratorio y curso y estamos muy agradecidos también con ustedes por tomarse el tiempo y el apoyo para dicha actividad y muchísimas gracias por la asistencia a este laboratorio de control parental y muy buenas noches muy buenas noches a todos gracias por la participación buenas noches muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos